y no se lo pintó pero miren de esa vuelta atrás le quedó bien bonito y de frente también yo creí que se lo había pintado no pero allá si se lo pintan le dura más pintura fija ya no tiene que andársela pintando a cada rato coqueta usted coqueta no va a agarrarla mire bien coqueta la señora bien coqueta ella se corta el pelo se pinta el pelo pero es bien coqueta gracias estoy triste acaba de morir nuestra nina sí sí